En días recientes, los merideños hemos tenido dificultades para el acceso al gas. Héctor Rondón, gerente de PDV Gas Comunal para el Estado Mérida, nos explica la causa. Las vías principales del Estado Mérida están colapsadas por grupos terroristas, encapuchados, que quieren atentar contra los diferentes camiones del Estado, específicamente las que tienen que ver con el gas. El gas que recibe el Estado Mérida no viene del Vigía, viene del Estado Zulia. Tenemos que ir para Ule, que es nuestra fuente, y Bajo Grande. Si me voy por la Panamericana, que también está trancada por grupos terroristas, se colapsa la vía y no pueden pasar la gandola. Por ese recorrido son 26 horas, 28 horas, cuando mucho. Estamos implementando el Plan B, que es por otra ruta, para ir para la otra fuente de suministro, que es Bajo Grande, que es Maracaibo, y son 36, 48 horas más. Entonces el tiempo de respuesta para la población merideña se nos complica. Entonces tienen que entender el pueblo merideño, que nosotros somos muy responsables por el tema de seguridad, y esa cisterna viene encargada de GLP. El gas licuado de petróleo es demasiado volátil, entonces no podemos ser tan irresponsables exponernos a eso. Gas tenemos. Ahora, el problema es que no nos dejan transitar con el gas, no podemos hacer la ruta. A pesar que estamos coordinadamente trabajando con la gobernación, coordinadamente con la SODI, hacemos nuestros planes de contingencia, tenemos unas prioridades, las prioridades para mí son las escuelas, los hospitales, los recintos penitenciarios, las fundaciones, las casas de hogares de cuidado diario, los CDI. Respecto a las denuncias, por cobro con sobreprecio del servicio, puntualizó. Hay una crisis, una crisis no es generada por el Estado, eso siempre hay que recargarlo. Entonces, compañeros, tanto internamente como nosotros, de nosotros, de trabajadores de nosotros, como externos, que se están aprovechando de bachaquear el gas y cobrar el precio que le da la gana. Miren, señor, yo le hago un llamado. El gas está regulado. El gas, la bombona pequeñita de 10 kilos, la del Estado, la que le da, vale en 50 bolívares. La mediana, la conocemos como de 18 kilos, tiene 250. Y el precio de la grande, que es la de 43, tiene un precio de 600 bolívares. Ese es el precio oficial del gas. Ya nosotros estamos hablando de nuestros cuerpos de seguridad, ya tienen esa alerta. Hay una institución que se encarga de fiscalizar los precios, que es la SUNDEM. Pero también exhortamos a los compañeros de los consejos comunales, también exhortamos a los CLAM, también exhortamos a las comunas, no es común o nada, ellos también tienen que colaborar para controlar el sobreprecio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!